En el último boletín con los resultados de las elecciones primarias que presentó el Tribunal Superior Electoral de Honduras se ratifica la tendencia de comienzo de semana que daba como ganadores de las internas de sus partidos para el cargo de presidente de Honduras a Luis Zelaya del Partido Liberal con 195.722 votos. Los del partido del depuesto expresidente Manuel Zelaya escogieron a su esposa Xiomara Castro con 228.576 votos. Y definitivamente va por la reelección el presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional con 585.231 votos. Los resultados de las elecciones primarias brindados por el Tribunal Superior Electoral muestran los nombres de los virtuales candidatos a las alcaldías municipales de las principales ciudades de Honduras. En su mayoría la lista de aspirantes a las comunas están lideradas por varios alcaldes que buscan reelegirse en su puesto como ediles. Este es el caso del actual alcalde Nasritito Asfura del Partido Nacional quien fue uno de los precandidatos que más muestras de apoyo obtuvo en las internas. Otros candidatos a alcaldes que también puntean los listados de las elecciones internas de sus partidos son el alcalde de San Pedro Sula Armando Calidondo de Unidos por la Nueva Honduras de la tendencia del propio presidente Juan Orlando Hernández Carlos Miranda Canales, Edil de Comayagua y Quintín Javier Soriano Pérez quien se postula nuevamente por Choluteca, ambos por nuevo liberalismo. El grupo de observadores internacionales que se movilizó por todos los centros de votación en Honduras confirmaron que el proceso fue transparente, ordenado y seguro.